www.proyectosolidera.com www.proyectosolidera.com Ya llegó el Armandito, Chucky La mami en Seque, San Mateo, Guajizalzo, Sigo, Rumbero, su corazón ¿Qué? Hoy voy a estar un Diego Los hermanos Males, para el Pielín de la Pensil, DJ Mayim En este corazón que de ti se enamoró No queda espacio, para nadie No hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo Esta noche para Fabricio Siento que puedo volar, amor Tienes que llegarte ¿Cómo se llama? Yo no sé qué pasará Para Maicado el beso Allá en mi zapata Te debo hoy mi felicidad ¿Cómo se llama? Yo no sé qué pasará Para el Nachuelos y Benzadez Si tú te vas Vamos, Silonero Que ahora soy Enemigo Javi ¿Qué será de mí si no te tengo? Para Marquito ¿Qué será de mí si no te tengo? Además de mi comparito el famoso El Nino ¿Qué será de mí si no te tengo? Ese Nino y el Venado ¿Qué será? Digo el Bambi ¿Qué será? Llegaron los de las zapatas y el Gerson Sería un La amiga Nidia El mocho sonoránico Oye, ¿qué sábado? Sonido Siboné Ya llegó mi compadre El Siboboemio Para el late de la mamá Lucha de Santa Anita la Bella Allá en Cacalandia Para Marianita La princesita Sibonerita ¿Quién más, baby? Es Canon Canon Esta noche Oye, qué rico, papá Oye, qué rico, papá Para mi canal de Lugo Como me dominan tu mirada me asesina Esta noche para el pañal de los rudos Focina Una pastora Corpo me enloquece Ahí llegó la famosa Cari Pueden haber más bellas caritas Allá en Agrícola Oriental Ahora ya no es en Agrícola Y yo, ¿quién más te quiere? Oye, qué sabor Y hoy La mano del callejón Lo que puedo volar Bueno, San Juan de Aragón Tienes que llegarte ¿Cómo dices? Y yo no sé Qué pasará En tu corazón El hermano Chafle Si a ti te debo Para todos los de la pensión Felicidad Hacia el ritmo Y yo no sé Mamá Chulo Se cuernaba La mala del peñón Todo lo que ahora soy Oye, qué sabroso Se irá Ritmo ¿Qué será de mí Si no te tengo ¿Qué será de mí Si no te tengo Un poquito para atrás Por favor, muchachos Por favor ¿Qué será de mí Si no te tengo Un poquito para atrás Por favor De mi vida Si no te tengo ¿Qué será de mí Danos a compañeros Mi compadre Sería un torpe Dirce la Guerrero El Pocholo Oye Sonido Siboney Esta noche Esta noche para el grande Desde Tasqueña Para el club Jesse, Chapi, Sebel Y el Piru Ayer se ha quitado Y ocho Esa guitarista Para el proyecto Llamado Pai Para Papa Papa Pai El amigo Hugo Ya no chupando Otra vez El chico penal De la banda del Chamoy Las Diablas Torres Del Botrero Vamos a velar Para el pocho De la Merced Esta noche La llegó el edad Desde la Marrakech ¿Y qué será? ¿Amenes tu diablo papá? Pásame ese celular Para leerlo ¡Wow! ¿Y qué será? Para el vidal Sigo rumero de coraza Sencillamente No sé de nada Eres mi todo mami ¿Y qué será? ¿Qué huele pa'o? Sin ti Esta noche Para Pau y Pecho ¿Qué es sin ti? Si tú eres todo pa' mí ¿Y qué será? No quiero te quitar Ni quiero un saludo Sin ti Pero con la voz de ardilla Llegamos los dos distraece De la vista hermosa ¿Y qué será? ¡Vámonos ricos! De mí sin ti Para el boli Chuy Lalo Ernesto Ay, ay, ay ¡Puro peñoncito! Vaya de mí ¡Ay! ¡Sonidos! ¡Sí, boli! ¡Oye! El hermano Moro en los de la soledad Corazón Para mi canal de Chafler Si tú eres un beso Si tú eres un rumbero Si tú eres un necio Sería un tormento Venga la guitarra, baby Un sonido Si, boli! Para mi amiga Carmen de Ruman, México Y dice Baby Ese perro de la granada Esa guitarrita sabrosa Para el mando Chucky Z Que se llama más Chaca Ese es sabroso Para Héctor Nivel y Dan Más que el Maus Bueno peñoncito Ya llegó mi niña Gaby Ay, Gaby No la vayan a tortear, eh No la vayan a tortear Para el carnal Lucifer ¿Y qué será? Esta noche De mí sin ti Si Bogazurra Este no será Y nada Sálita Pérez Como a mí González López Aguinar ¿Qué será? El hermano Millán De mí sin ti Pa' qué vivir Pa' qué existir Si tú eres todo pa' mí ¿Y qué? ¿Y qué será? Para los simbos y el h de la vista hermosa salsera Lerolero, lerolero, lerolai Yo quiero estar junto a ti ¿Y qué será? Llegaron los cantos de la solución Sin ti Para el camote Pepe, clave y toro Mira la más Y pinche carita trae estresa Oye Ya se me lleva, eh ¿Quién será de mí? Esos chiñeros de la leche El amigo Arau ¿Sí? En Cinco el Mono y toda la banda Qué bueno que están por acá bailando Es un gusto ver Que la gente ha estado bailando A pesar de todo lo que sucedió En la tarde de hoy La noche de anoche Hoy con este equipo de sonido Estamos haciendo una gran La banda de los culhuacanes El grande de Tasqueña Y nos vemos el sábado Allá en Tasqueña Y lo que es Láhuac Para el travieso de la noche De la noche Para mi primo Carlitos Que por acá nos acompaña en este día Vamos a hacer música Estamos grabando el compacto volumen 1 Esta noche para ti Ahí está el papá La máquina destructora Vamos a hacer música Para la que te dice algo La Lucía Vamos a hacer ritmo Señorita Laura Señorita Laura Para Brutus Jair Para mi niña Lupita Y en Solita Toda la familia Luna Wow Para mis soleros Y Bobamboleo Han llegado los tres chiflados Vamos todo el mundo a bailar Así Toditos a bailar Toditos a gozar Este es Miguel Ojo Y el ritmo ya empezó Y los caballeros de la salsa Toditos a bailar Toditos a bailar Toditos a gozar Algo para el hizo Y el ritmo ya empezó Para el champiñón y la chaparrita de oro La banda Jarrufa El hermano Fabrizio Si volando Si Si volviéndole Meche Toditos a bailar Cristian Para mi compadre Cristo Un poquito para todos muñecos Mechel y Cristo Llegó a los infantes de las doctores Para Gustavo Pancho Juan de Ujuria Toditos a bailar Así Sin marquitos Para Edgar Flores Quésimo rumbero de corazón La máquina destructora Echel arriba Ahí está para los que el el hizo De los fármacos 12 Me falta más Porque estaba teniendo un poco Arriba La cúpula de la gaviota Para Nadia Pienso niñatina de las zapatas Lino Frías Como una cuba Lino Sin hielo Para que no me chile la garganta Para Mayín Un saludo a los reyes Culhuacán Discos y el Marcos Oye los silbares Para mi chamaco El tacito Pura Ramos Villan Estos silanes Oye como dices Ha sonido su nombre Toditos a bailar A ver Aquí con el bambuche De Culhuacán Hasta para mí Hasta el reclusorio De los sumas De su canal De Fabricio Ahí va Para mi chamaco Leo Y la banda de Tláguan Ahí tiene mi Leo Y los de Tláguan Mira la trompelia Que trompota mamá La trompelia La trompelia La trompelia Petroleros y velados Petroleros y velados Puro peñón Ahí Sonido Siboní Sonido de diamante colombiano Para Nancy Chiquico de San Mateo De San Mateo De San Mateo Juan y Sanza Todos simboleros De Queque Oye que rico Sabo Siboní Siboní Caturra, Miyagi, Diabólico Los tres chiblados se venían a la China La China de las doctores Ese diablito Siborrumiando en la noche Ese diablito Toditos a bailar Ser simonero es un orgullo Pero ser simonero es un don de Dios Para mi compadre Javier ¿Javier qué? Romero Qué bueno, compadre Para mi compadre Lerio de la zona norte Echale mamá O nos acompaña Solido el Pai Solido la fuerza Mi compadre Celsa desde Pico Sí Esta noche para Janel y Lucía Janel Y ahora mi DJ Oye Sabroso Soy simonero de corazón Esta noche para Cardita Que ya está por acá Para Lugo y el Motley Parece que sabe la cagarse No chinges Oye, ¿qué es eso? Donitos a bailar Donitos a bailar No alcanzo a ver porque me le paré a la lombra Sí, Laura Para acá Está llegó la bombón Hasta para Lugo y el Motley Esa noche bailando Esa noche bailando ya Esa noche bailando ya ¿Qué onda va? La Miguela Brasola Norte El hermano Sony Estrada de la brecha Gente simonera Gente simonera ¿Qué, qué? Soy simonero de corazón Toditos a bailar Para toda la familia de Inález En Colubacán Y mi primo Carlos Para el Pío y el Benz Vamos bailando Oye, Leo Toma la gente de Ciudad Lago La ciudad que siempre nace el de Apeo Ciudad Lago Se va Los hermanos Pela Violín De La Pensil Llenos de las maravillas Saludos a mi canal El Pío Que viene desde Jardines de Moreno Viene con mi compadre El Guayabo El Álvaro Y toda esa bandota De la Unidad Legaria Allá nos vemos todo gratis Llega temprano Empieza a las 2 de la tarde Y acaba a las 8 28 de octubre Cibolei Sonorámico Y Pancho Allá nos vemos Vamos a bailar Para Fabrizio Que es simonero Qué bonita playera Es el Jardine de La Pensil Es la guitarrita para Canturra Es la guitarrita para Canturra Recordando los ayeres Una guitarra Una guitarra ¿Qué pasó, Juli? Proyectosolidero.com 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 ¿Qué tal de hoy? Proyectosolidero.com Puro ciboleo 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 Venga Es el Chique de la tabla de la brecha El Sony La máxima autoridad Es la guitarra para ilusión latina La voz Para Pim y el Codo, Bebe y el Cachorro Para Pueblo y el Pochuchu La banda de la Juaxila ¿Qué? Más a veces Cibondán de la Acción Allá para mi comparo el Malévo Y la banda de la Colonia La Lea Baila Allá para el Pepito y el Cuadro presente Para todos los de Zamasanza Es el Pepito y el Cuadro Para Oscar Lerizo de los Fármacos 12 Es de Tachuelo, Ciboloco Cibone Al Alba de la Cubaya Silvo Romero De Colasa ¿Sí, señor? Allá para la Omi de su mamá el Fabricio Hasta los sueños de Zapaluca Esta noche bailando El amigo Chato está de Cristóbal Oriente Y mi canal Jesús Linares, la clave El hermano espantado La famosa Gabi de Culhuacán Para allá nos vemos en el Salón Caribe Con San Dorán, hijo Gabi de Culhuacán Échale, mamá El de Duñe, el Cori De San Francisco ¿Qué? Venga Cibone Ese es Sando Vamos con la guitarra San Amigo Pache Juan el Morigua Cabalachuqui Cabalachuqui Pa' mi compara el travieso Siempre anda de travieso, de travieso Ándale Chula guitarrita Que se mate de los dones Échenos la mano Ha llegado a los activos de la nueve Puro barrio norte El mono, nena, kelto, fashion Luce Chuletón El amigo muro Todos los activos de la nueve Con huevos Esta tarde para el famoso Chato Ya anda chupando otra vez Hasta para el Boba y el Israel El Nicolás de la Pancitlán Que bonita colonia Lleva el partido al Cantate Un saludo para Mejado el Tepiteño Que me gusta la voz del procesador El Tepiteño Este rato es Santarita la Bella Dale papá Toma la goza del armadito de Chucky Cibonego y su amor Gaby De Tepito, Soto y su amor Adeli Fabrizio, Laura, Gémenes, Quesada Hola, Nayeli, Betito La hermandad simbolera Este grande cibonego Cibone Nos sigue un mazo Chucky Oye, qué sabor Pocli Echale papá Hasta para mamá lucha en la banda de Jacalandia Sale papi El hermano Chucky Para el dos o el cepo en el oriente Toma la mano de los segundos Ahí Se va la guitarra Saludos para mi canal de Lugo Virgen de la Merced, patrona de los reclusos Escúchala Hoy estamos en la R8 Virgen de la Merced, patrona de los reclusos Para toda la banda recluida Y mi carnal la clave a su reclusor oriente Patrona de los reclusos Oye que rico Oye mamá Para Discos Oliver El noven de piratería Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame si puede Para Cecilia y el ángel En Pocah De la Merced Para La Gatina y Miranda de la Quinta La máxima del juzgado A la carina y el pollo y el mocho de la Merced Que al vicio no vuelvo mal No soy honrado y honesto Para el sonido de Raúl López Yobani, Nayeli, Sandra Colonia Santa Julia Mi madre está que se mueve Ella por ti Sufre mucho, sí Quiere la hora de comer Oye Quiere la hora de beber Para el vino de la salida Que suena la hora de comer Su canal Fabricio Quiere la hora de beber Oye que rico Saludos para mi compadre en mayo Saludos por mi madrecita Para el pepino y el cuadro El mairebolo De los culuacales ¿Cómo dice ese? Espérame madre buena Ese león de tragua en la bella El amigo Pachugo Para el huevo el chueco El Tommy la banda de la hortaliza Y te pito Y a él que lo lleve el diablo Ahí está para la banda del obrero Popular Gracias por algo Oye la vencer Quiere la hora de comer Oye Quiere la hora de beber Que vieja Quiere la hora de comer Manamiga la diabólica Quiere la hora de beber Oye que rico Vilca de la Merced Sonido Siboney Desde su fiesta 2014 Que goce así Que pato mamá Sibelito Y su crisis ¿Cómo dice ese? Para mis soneros y bobamboleos Allí con la calle de Jus traviesos Quiere la vencer Ajá Dame tu ayuda Somos los cielos seguidores Siempre miradores Las botalgas El sabor Eso me dice la tabera Para el chulier que es su amiga De la tabera Quiere la vencer Dame tu ayuda Hasta para el mono y el pelón Quiere la vencer El amigo boy Dame tu ayuda Ahí nomás Salido Siboney En la prisión Es muy cruel Madre te puedo jurar Para toda la banda Kidbox Vamos a llamar Víjate la Merced Cante de Dame tu ayuda Este va Víjate la Merced Para la Pantufla Organización 425 Pantufla Amor es madre mía Muy broca estaré a tu lado Como lloran las trompetas Como lloran Los chicos del paraíso En la ciudad Las bandas de la chamatoya La era de Tetelpes Dame tu ayuda Mañan Álvaro Obregón Puro malévolo Sonido Siboney Ayúdala papá Ayúdala mamá Dame tu ayuda Virgen de la Merced Wow Pa' mi compadre el foco Y mi comadre Elvia Y me dejado marco la tala Sabroso Virgen de la Merced Vamos a la familia espinosa De la curva Tu ayuda El Javi Virgen de la Merced Dame la fe Dame tu ayuda El lujo chévere y el mael Toma la banda chilena Sonido Siboney Caray Obsesco ¿Cómo dices? Dame tu ayuda Tócale papá Virgen de la Merced Un poquito de piano Un poquito de piano Sonido Siboney En la oficina 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 Dedícaselo a los rumberos Siboney Esta noche bailando Tito la banda de la Merced Virgen de la Merced Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ayúdalo Virgen de la Merced Oye que rico papá Dame tu ayuda No te amure Madre mía Hasta para el carnal Maelo Si papá Ahí Allí cariño Dedícaselo a la Merced Lucía Dame tu ayuda Que andan chimpando desde la tarde Tarde, noche y hasta la madrugada Virgen de la Merced Aquí se cae el papá Dame tu ayuda Ahí Wow Si La mano de Cruz América Los aferrados del eje Fueron ritual Verdad Somos simoneros Cosmo Robert Para el mando de un sicario El amigo Yola Salgabancho Vallegués Ahor Camote Pepe, clave y toro Gantos en la Asunción ¿Qué, qué, qué, qué? Dame tu ayuda Ayúdalo La máquina destructora A la verdadera Todos los King Dogs de San Miguel de la Merced Hasta Toluquita Ayúdalo Oye, qué rico mamá Ahí Discos Juanito Discos Benji de Tepito Discos Oliver Ahí Dame la ayuda Hasta para el pescado de Itacubaya Vaya, vaya Descoco Allá en Gualtlinchan Allá en Gualtlinchan Para toda la banda Tres puntos Allá para el Chomis y Betty Y Brenda Para el final Sochizanzas y los rumberos Ahí nos vemos el próximo viernes en Sochimilco Virgen de la Merced La Semana Ayúdalo Virgen de la Merced Al el canal Lucifer Oye, qué sabor, eh Virgen de la Merced Ventele Dame tu ayuda Virgen de la Merced Oye, qué tema, eh Dame tu ayuda Mamá no sabes cómo te sueño Desde esta cereza fría te recuerdo Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ay, Lucifer Saludos a los de Naucalpan Qué bueno que estén por acá El pegue Para la banda de allá De la Colonia Pastora Que por cierto Te vamos a poner las mañanitas Sí, para ellos La banda chilena de la L8 Vamos juntos de la mano Vamos a pecar Qué bonito es el amor Cuando es pecado Qué bonito Para toda la banda del cuadrante El Araú Ese mono Juntos juntos Pasa todo lo que pase Ha llegado a venir a la Cristela Si te asalas Continuar es muy importante Siempre quedando un pañal Ahora vayan a mover para atrás De nuevo Siempre juntos de la mano Es un lugar que nos alcance Para la esposa del charme La amiga Alma Y los baños allá en frente Busquen su frente Para mi compadre Echimos sus sonidos Sin nombre Amor, amor, amor Abrazame Echale mi Javi Hombre, déjate un momento Abrazame Para el Marquitos y el Hino Para el Marquitos y el Hino Ahí Para el Moni, Lalo, Ernesto, El Chuy y los Siete Vientos Peñón de los Baños Peñón de los Baños Seolero Sibu Bambuleo Este es para mi canal El Ocio y la mano de San Juanico Ahí Espérate Fabricio Para mi primo Carlos No te olvides Ya anda de pedote Que los ojos abrigos ¿Qué? Y me voy a hacer contigo Esa es la que le gusta de mi compadre Lery De aquí empezó el amor al Perú Me olvides Que soy hombre y no me quiero Cuidado Para el marco del pueblo Y los de la Cenezolana Amor Para la madre crezca Camila de la Guerrero Mi niña Sandiné ¿Dónde andabas hija de mi vida? Abuelo Ya llegó mi niña a la sal Amor 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 Para tu vida y excelita Amor Que no ven y no chupen Amor Pero como yo en música Amor Los de la Corma Amor Ese gordo Vas a me casar la sonrisa Señorita Laura Te acuerdas de esta canción No pudo ser No pudo ser No pudo ser No pudo ser Que tengas que dudar de ti Dime por qué Te dices siempre solamente mentiras Dime por qué La banda chilea de la pecha Y la banda del cuadrón No pudo ser Dime por qué Te dices solamente mentiras Este travieso Dime por qué No dices nunca la verdad Te buscas y dedicas a la para Yelid y Lucía Por amor Abrazame Pasaban Armando Chiquiseta Los Pillas San Pedro San Pedro Ahí nos vemos en su aniversario 2015 Este DJ Leto Esos son los que les gustan El canal pay A su parequilla de la entrada De la brecha El Sony No te olvides Perro de la Granada Somos amigos Abriza en los mercados de la Vence Pase lo que pase Sin hablar No te olvides Que soy yo No te quiero A su parequilla de Santa Bávara Vendido en el Toluco El amigo Pantú Caturra, Piyaki, Japónico Y Cucú De recuerdos Seguro que sí Para la rata Santarita la Bella Mamalucho de Cacalantia Para mi canal El Iván de la Cancilla Y Chato González El mismo filo del segundo Aquí vamos Lo juro Lo juro por ti Lo juro Directamente desde Ciudad de San Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro que piti Para mi canal El Soce Lo juro Ese tacito simbolero de corazón Aquí vamos La Zámaraya La Zámaraya La Zámaraya La Zámaraya La Zámaraya La Zámaraya El ama de Marciado Para el Don y la banda de Zapalacra Y Martín Sancera Y mi canal de Charly de la Benzín Si se la sabe Dime por qué Te dice siempre A la travesa y mi niña Pensaré Estachuelas y el travieso Es tu simbolera de corazón Ahí va Para el grado de Chimalhuacán Aquí la pelucita Te dice siempre Solamente Dime por qué Te dice siempre A la travesa y mi niña Dime por qué Te dice siempre Solamente mentiras Cámaras de Miteño En la Universidad de los Guapos No dices nunca La verdad Dime por qué Te dice siempre Solamente mentiras Dime por qué No dices nunca La verdad Dime por qué Te dice siempre Llegó el flag de la Pantiglán Y su simbo taxi caliente Inche flag Ya se me hace conocido Este cabrón Eso es todo Vamos a velar una huaracha Una huaracha Que se llevó la tarde En el Gran Salón La última ocasión Duró como 15 minutos La gente quería Que la regresara Que la regresara Para el sur De Santa Cruz En la familia González Para el Chiquimí El Chato El Losa Alexis El Pepo El Poste El Cruzón Oriente El Chono Santa Marta Y la banda El segundo La huaracha Del Pato Pato Patito Discos Cualito Este es el tema Que le voy a dedicar A mi canal El Chambre Que le cruzan Las buenas Rolas Ciborrumberas Dale Chambre Es el maelo Es el pato Para la sandinilla ¿Qué pato? Pato Patico ¿Qué? Pato Patuleco Pato Patuleco Pero Pato Patico ¡Ay Lucía! Pato Patuleco Pero que mal camina La familia Patamoros De las Micheladas Es sabrosas Es sabrosas Cuando andas en seco El piso de los ceros de los ceros de los ceros de Zapaluca ¡Guau! 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 A ver aquí nos te pones a bailar eso sí ¡Guau! Para el grato del hermosillo Arriba en la bota Este es el pato Este es el pato El antiguo Six El antiguo Six El antiguo Six Solido sin nombre de mi compañero Chivo Que se llama lona Pato Patito Pato Patito Pato Patito Para Tompera Jody Viejo Ya está negro Y compara el blog CCH en la Ujelpa Pato Patito Pato Patuleco Es el pato Esto suena con la voz de huevos Pato Luque La china Pianney Para Paola La chispita ¿Qué? Pato Patuleco Porque ¡Ay Pantufla! Parece un culo Ha llegado mi amiga y vos Pato Patito Pato Patuleco Pato Patito ¡Vaya que rico! Pato Patuleco ¡Pura palo chinera! Vaya ropa Aquí en la Mercedes La R8 Y la 10 de mayo Ahora venga el Pato Donald ¡Ahí va! Puro Crazy Catos En la Asunción El Piso del Peñón Puro Sibonera De corazón ¡Ella! ¡Cosalco! El Tabera de C330 Escapasalco Armandito Chucky Z Este es Sibonera Este es el pato El patito Tiene una Para mi compadre sonrero Que se llama Sibopamboleco ¡Ahí va! ¡Sí! De puro corazón Soy Sibonero De corazón Ya se la ganó Ya se la ganó Allá de recursos hidráulicos ¡Echale! El pato patito El hermano María Y su rey mal integrados La doble S Susi Sara Para el Besos Para el Chilmiski Chela Guarachita Y a dina de la Guerrero El Centro de Cinco Marquitos Sibonero de corazón Hasta la sangre se lleva Bien tatuado Soy Sibonero De corazón ¡Gallito uno de ciudadesa! ¡Si pareces gallo! Señorita Laura Que no baila Pero toma la goza Toma la goza Porque no es más bella ¡Qué brudas! Este es el pato El patito Don Ali Tiene una pata ¿Te parece que se te sucio? Oh, compadre No chingues La tabera Y la chulie Pato patuleto Recordando el chapotí Pato patuleto Baila el chapotí Pato patuleto Sabroso Este es el pato Que aprendió a mamiar Estaban a Marquitos Que es Sibonero Y la mulata Le gusta rumbear Hasta por los seres FF y mi camarita María Pato patuleto Ahora el capo está el norte Y el Sib de Sib Sonidos y nombres del Chivo Chivo ¡No! ¡No! Este blog Para la miguera de la zona norte Venga los patitos La Kika y el Yolatán La Kika y el Yolatán Digo el Kiki Y el Yolatán Pato patuleto Hasta la familia aquí Pato patuleto Echale aquí Pato patuleto Eche gallito Se ve que es gallito ¡Ah! Ponemos cachito Porque viene la rumba Pato patuleto Caliente Pato patuleto A la mano de la Kika y el César El Díaz el Gordo De Cruzado Sur Ahí nos vemos el próximo mes de noviembre Aquí va Pato patuleto Porque cuando anda Parecer un chico Para Michabaco el Sibondante Nos vemos en sus 15 años Pato patuleto El 11 de octubre Pato patuleto Pato patuleto Todo gratis en Siboney El día que nació Jesús Linares La clave 11 de octubre No traga dulce Porque me los comí Tengo un saludo Para que te acuerdes de mí Fabi, sale, city El Yona Sabor Ahí está para la familia Leite Son simoneros Chéveritos Ahí El patico don Ali Tiene una pata Esta es la guanacha del pato Llamarlo Pato patito Pato pato Para mis hijados El pano de Tepi Vino Vino fría Fría las chelas A bueno Para mi querido el sonero De los caballeros De la salsa Ahí nomás Pato patito Pato patito Pato patito Oye que rico Para el Vidal Rumbero El Vidal ¿Qué huele rola? La huarachita del pato La huarachita del pato La huarachita del pato